Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la empresa la invitación de traerme hasta aquí a Paillaco y poder conversar con ustedes, poder comunicarme con ustedes. ¿Cuántas veces a lo mejor nos cruzamos por la vida y no sabemos quiénes somos? Comunicarse, uno de los mayores problemas de esta sociedad. Piensen ustedes cuántas horas al día se comunican con las personas que aman. Se comunican, no lo llaman a uno por el celular, le dicen acuérdate que tiene que pasar a buscar a los niños en el colegio. Ah, pasa a comprar pancito que no hay. Besito, nos vemos la noche. ¿Eso es comunicarse? Así que gracias por la invitación. Yo quiero contarles algunas experiencias de mi vida nada más. Yo creo que la obligación de los viejos es transmitirles nuestras experiencias a los jóvenes. Que no digan un día, nadie me lo dijo. Y uno cuando ha vivido, va acumulando experiencias. Yo he sido un vago. Sí, desde muy pequeño me arrancaba del colegio por ir a vagar por las playas. Ahora, hombre, comprendido que las playas por donde vagaba son las más hermosas de Chile. Mire, soy Iquique. Vagaba por las playas de Iquique. Obviamente mi padre me sorprendía haciéndome la simarra y me sacaba la cre... Me castigaba. Nací en mala época. Cuando era pequeño, los papás podían pegarle a los niños. ¿Cómo nos quitan derecho a los hombres, no? Si no le podemos pegar ni a nadie. Papá me decía que no vas a ganar nada con andar vagando. En realidad a veces los viejos nos equivocamos. He vivido plenamente. Un día mi padre nos trajo a Santiago y nos quedamos en Santiago. Y yo veía los cerros ahí de Santiago. Y comencé a vagar por los cerros. Y me fui metiendo cada vez en montañas más complicadas, más altas, de mayor altitud, en fin. Y un día entré a la Federación de Andirismo de Chile, el organismo rector del deporte de montaña. Y los directivos de la federación querían demostrar que somos los mejores de Chile. O los mejores de América. Pero demostrarlo hay que mostrar con hechos, no decir somos los mejores. Y los directivos se pusieron un desafío. Subir la montaña de mayor altitud en el mundo. No lo había hecho ningún país de América. Bonito desafío. Bueno, pero los directivos dirigen. ¿Quién va a subir el cerro? Pusieron avisos a los clubes, en las asociaciones. Necesito personas para realizar esta tarea. Ir al Himalaya y subir la montaña de mayor altitud. ¿Qué montañero no quiere ir al Himalaya? ¿Cómo qué futbolista no quiere ir a un mundial? ¿O qué atleta no quiere ir a una olimpiada? Nos presentamos como 80. Y viene la selección rigurosa del personal. ¿Qué estudió usted? ¿Cuál es su currículum? ¿Cuál es su experiencia? Solamente habilidades técnicas. Y de estos 80 quedamos 10. Los 10 mejores de Chile. Se pensaba que si yo tengo los 10 mejores, esto resulta. Y un día partimos al Himalaya. A subir el Éveres. Los 10 mejores de Chile. Los superestrellas. Fracasamos. Fracasamos. Cuando la gestión no resulta. Cuando no logramos las metas. Generalmente buscamos un culpable. No, y lo vemos a menudo. El equipo de fútbol anda mal. ¿A qué le llamamos? Al técnico. Como si el nuevo técnico va a ser milagro. La federación no fue distinta. Ellaron al técnico. Ellaron al preparación físico. Y ustedes no sirvieron para nada. Momento. Ustedes no entregaron los recursos necesarios. Y empezamos a buscar los culpables. Y cuando uno busca el culpable, ¿cómo terminan las relaciones humanas? Todos peleados. La federación dijo, no me meto más en estos desafíos. Pero yo había estado frente a esa montaña. Yo estaba convencido que éramos capaces de hacerlo. Trabajaba en la Universidad Católica. Soy profesor de educación física. Y le enseñaba montañismo a los muchachos. Y el montañismo, más que un deporte, es una forma de vida. Caminamos juntos, nos detenemos a comer. Seguimos caminando juntos a dormir. Tomamos desayuno juntos. Tenemos mucho tiempo para comunicarnos. Y al cabo de algunos años, yo había hecho de un grupo de amigos, que yo los formé como montañeros. Amigos. Dije, bueno, no serémos los mejores de Chile, pero somos un grupo de amigos. Y uno con los amigos, va al fin del mundo. Y un día partí con mis amigos a subir el Everest. Fracasamos. Fracasamos. Pero, ¿cómo fracasamos? Si tú los formaste, eran tus amigos, sí. Desgraciadamente, eran mis amigos. Pero, ¿qué pasó? Fácil. En la mañana, yo distribuía las tareas. Tú bajas a buscar equipo. Tú subes equipo al canviento superior. Tú vas a marcar la ruta. La ruta hay que ponerle jalones, banderitas, para marcarla constantemente, porque el viento arrastra nido de polvo y sepulta las huellas. En la tarde, me reunía con ellos para evaluar el trabajo del día. Y no se había hecho nada. Pero, ¿cómo? Tú tenías que marcar la ruta. Pero, claro, es difícil. Lo hago mañana. No somos amigos. En honor a la amistad, se relaja la disciplina. Si somos amigos. Claro, yo no te enojí, porque no puse la bandera. Mañana lo hago. Y cuando se relaja la disciplina, nos puede llevar a situaciones graves. Había que cruzar un filo de la montaña, muy expuesto. Yo le había indicado a los muchachos, tienen que asegurarse. Pero los jóvenes siempre dicen, los viejos le ponen mucho. Ellos se consideraban montañeros consagrados. Estaban en el Himalaya. Cruzaron así nomás. Se quebró el borde de una montaña. Cayó un hombre y se mató. Perdimos un compañero. Un amigo. Un muchacho. Duro, duro, muy duro. Vuelta a Chile, fracasado. La prensa nos hace leña. Con la amargura de haber dejado sepultado un montañero. Un amigo, un compañero, allá en la montaña. Fue duro, muy duro. Pero en fin. La vida continúa. Dos años después, comenzamos de nuevo. Yo no sé si soy perseverante o tozudo. Pero dije, esto no me lo va a ganar. El problema es que mis alumnos, ya habían egresado algunos de la universidad, se titularon y siguieron su vida profesional. Otros mayorcitos, otros mayorcitos se casaron. Y el que se casa, pierde la libertad. ¿Qué hicimos? Son los que hacen muchas empresas. Trajimos unos contratistas. Contratamos un buen escalador en Roca, un buen escalador en Yolo y partimos ahora reforzados. No, ahora sí. Tenemos la experiencia de los fracasos anteriores y ahora vamos reforzados con estos buenos escaladores. Fracasamos. Pero ¿cómo se iban reforzados, iban con buenos escaladores? ¿Cómo fracasaron? ¿Qué pasó en la montaña? Se formaron bandos. Los de planta y los contratados. Y empezamos a competir entre nosotros. Imagínense compitiendo nosotros de la misma empresa. Obviamente nos llegó al fracaso. Las competencias internas nos destruyen. Y yo lo digo eso con mis amigos y mis amigas casadas. No compitan entre ustedes. Con este afán de que la mujer quiere superar al hombre, compite con el hombre. Y las competencias internas nos llevan al fracaso. Unámonos. Fortalezcámonos. Creemos una sinergia entre nosotros. Tres fracasos. ¿Quién nos invita de nuevo? ¿Quién nos ayuda de nuevo? Retirarse. Y aceptar que nos fuimos capaces de lograr las metas que nos habíamos comprometido. Dar explicaciones. No las doy ni las acepto. En mi sala de clase siempre pongo un discreto letrero que dice las explicaciones las dan los incapaces. Los capaces muestran resultado. Yo quería entregarle, yo quería entregarle un resultado a mi país. No explicaciones. Hay que comenzar de nuevo. Estás loco, me dicen algunos. Ya estás viejo. Viejo. Vieja. Es la persona que no se pone desafío, amigo. El hombre, la mujer, la empresa que no se pone desafío no va a crecer. La vida está en ponerse desafíos. Hay que empezar de nuevo. Pero surge lo inesperado. O lo lógico a veces en las competencias. La competencia. Un grupo de deportistas que está mostrando resultados y dice nosotros vamos a ser los primeros. Y ellos como vienen mostrando resultados. Dije del Comité Olímpico. Fueron a ellos. A nosotros nadie nos ayuda. Entonces la cosa se complica. Estas expediciones cuestan 500, 600 mil dólares. Es mucho dinero. ¿De dónde sacamos dinero? Bueno, fácil. Pensemos. Pensemos. A mí me gustan las tormentas de ideas. Pero parto de una premisa. Mi idea no es la mejor. Y con el aporte de tu idea, de tu idea, de los demás, podemos hacer una idea muy potente. Obviamente tenemos que escucharnos. Yo creo en la inteligencia de las personas. Yo no creo que existan personas súper dotadas, súper talento y los admiran. No. Si todos somos iguales. Todos tenemos las mismas circunvoluciones cerebrales. Ni las mujeres más que el hombre, ni el hombre más que la mujer. O sea, tenemos la misma capacidad intelectual. Todos tenemos los mismos músculos, los mismos huesos. Obviamente el que entrena sus músculos se le desarrolla. El que entrena su cerebro, el que usa su cerebro se le desarrolla. Yo creo en la inteligencia de las personas. Pensemos. ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Pero no faltó el que dijo, lo que ustedes decidan yo lo acepto. Esa porquería no sirve. No es que si las cosas no resultan, ¿qué va a decir él? Ah, pero ustedes decidieron. Bueno, pero si está en una empresa uno, o se compromete con la empresa o se va. Pero paños tibios no queremos. Compromiso. Y en estas tormentas de ideas sacamos la conclusión que la empresa privada podía ayudarnos. Olvidémonos del Estado, del Comité Olímpico, la empresa privada. Y entregamos muchas carpetas pidiendo dinero. No es fácil, ¿eh? No es fácil pedir dinero. Y nunca fíjense que lo malo, nunca le dicen que no. Mire, no se ha reunido el directorio todavía. Estamos estudiando el proyecto. Déjenos su teléfono y le vamos a contestar. Y ahí uno... Pero una oportunidad me recibe el gerente de una empresa. Ah, bueno, ya me recibió el gerente. Y después de un cafecito de rigor, que siempre hay, me dice el gerente, mire, don Claudio, no quiero desilusionarlo. Pero es imposible que ustedes suban el Everest. Llevaba 10 años trabajando por esa montaña. Y un señor que merece mi respeto me dice, imposible que suban el cerro. Y me agrega el señor, yo no sé nada de montaña. Pero por lo que he leído, esa montaña solamente ha sido ascendida por países desarrollados. En Europa, los alemanes, los franceses, los suizos, los ingleses, los italianos. En Asia, los japoneses. En América, solamente los norteamericanos y los canadienses. Como usted ve, ningún país en vía de desarrollo ha tenido éxito en una empresa de esta envergadura. Y ustedes, ustedes son chilenitos nomás. ¿Qué le queda después de eso? Imposible que suban el cerro. Amigos, en ese momento yo perdí todo interés en subir el cerro. Mi desafío ya no era subir la montaña. Mi desafío era descubrir los límites de lo imposible. ¿Existe lo imposible? ¿Cuánta gente camina en la vida frustrada, amargada, porque no logró lo que quería? Y yo le hago una sola pregunta. Perdónen la expresión. ¿Pero te sacaste la cresta por lograrlo? ¿O a la primera de cambio te diste por vencido? Nunca, amigos. Nunca nos demos por vencido. Si la vida es una constante lucha. Vamos a descubrir los límites de lo imposible, le digo a los muchachos. Pero ellos no estaban muy optimistas. Sí, habíamos fracasado tres, dos, tres veces. Hemos fracasado. No, le dije un día. No hemos fracasado. Mira, hemos hecho todo lo que hay que hacer para no subir el cerro. Y lo logramos. Me dijeron algunos improperios, ¿no? Es que queremos subir el cerro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un cambio de visión. Si las cosas no me resultan como las estoy haciendo, debo cambiar. Si las sigo haciendo de la misma manera, voy a obtener los mismos resultados. No nos quejemos. Cambio. El problema es que el cambio no es fácil. Aceptarlo. Más si viene de afuera. Cuando el cambio viene de acá adentro, es más fácil aceptarlo. Cambio. Pero, ¿qué vamos a cambiar? Nos preguntamos. Ah, se sale todo esto. Hemos fracasado tres veces. Busquemos cuáles son los factores claves para una gestión exitosa. ¿Qué tenemos que hacer para tener éxito? Porque todo lo que hemos hecho fue para fracasar. Y vienen las tormentas de ideas. ¿Qué piensas tú? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Insisto. Todos ustedes tienen buenas ideas, pero a veces no nos atrevemos a exponerla. Y fúmelo haciendo una lista de estas buenas ideas. Primero dijimos, para tener éxito hay que comprometerse con el desafío. Compromiso. Amigos, me he dado cuenta que el chileno no se compromete. No se la juega, no se tira a la piscina, no se moja las mejillas. Está siempre a medio filo. Y, ¿cómo me ve a mí? ¿Cómo voy yo ahí? Ve sus conveniencias. No la del equipo, no de la empresa. No. Compromiso. El problema es que ese concepto yo no lo puedo medir en las personas. ¿Cómo sé que las personas están comprometidas? Le voy a preguntar, señores, ¿ustedes están comprometidos con su empresa? Es como que le pregunto a una señora que vende pasteles. Señora, ¿sus pasteles son frescos? ¿Qué me dice la vieja? El compromiso se ve en el tiempo. Se ve en el día a día. Compromiso. Pero ustedes pueden pensar que los que iban una vez, dos veces, tres veces al Himalaya, estaban comprometidos. Sí. Sí, claro. Pero además de estar comprometidos, yo debo tener los objetivos claros y compartidos. Objetivos claros y compartidos. Fíjense que cuando íbamos al Himalaya, el objetivo estaba claro. Poner la bandera chilena en la parte más alta del mundo. Claro el objetivo. Pero no lo compartían. Si no la pongo yo, esto no me interesa. Si no me nombran jefe, esto no me interesa. Si no soy el supervisor, esto no me interesa. O sea, está comprometido con él, ¿no? Con la empresa. A tal punto de esta situación, amigos, a tal punto, habíamos instalado un campamento a 8.350 metros de altitud. Yo miraba la cumbre del Évere ahí a 500 metros, pero el viento arrastra nieve polio y va sepuntando a la carpa, el peso de la nieve puede colapsar la carpa, con una pala hay que sacar la nieve, ustedes comprenderán que no es fácil estar tirando palas de nieve a 8.350 metros de altitud. Yo lo había hecho, ahora lo estaba haciendo Gastón, y de repente me grita, Claudia ayúdame, lo miro, viene tapándose un ojo y arrastrando un brazo y una pierna, ¿qué pasa? No, tengo algo en el ojo, no, en la pierna, en el brazo, no lo siento, tenía dormido medio cuerpo. Lo tiendo en una colchoneta, llamo al médico y le cuento el cuadro que tiene Gastón. El médico no duda en el diagnóstico, me dice, lo que tiene Gastón es un edema cerebral. Yo estoy hablando por radio, Gastón escucha la conversación, él sabe que tener un ecterrame cerebral a esa altitud es mortal. Está demacrado, sabe que se puede morir. No te preocupes, amigo, no te preocupes. Llamo al médico y le digo, oye, que suba los otros a ayudarme a bajar a Gastón. Éramos diez, los diez mejores de Chile. El médico me dice, olvídate. ¿Por qué? Como los diez no van a la cumbre, los que no van a la cumbre están arreglando sus mochilas para irse. Si no me nombra en jefe, esto no me interesa. Oye, ¿qué hago entonces? Le dice, ah, no sé, tú resuelve, pero te advierto. Si no bajas a Gastón, Gastón se muere. Pero si bajas a Gastón, pierdes el cerro. Y en el Éveres, amigo mío, yo soy montañero. No es fácil tomar la decisión, uno lucha con uno mismo. Uno ve al compañero botado en el suelo, herido, y piensa, piensa, pero a la huevo, compadre. Fácil, ¿verdad? Pero es una vida. Es una vida. Y yo a mis alumnos les he enseñado que no hay nada más importante que la vida. Estas inspecciones cuestan 500, 600 mil dólares. Pero puedo juntar todo el dinero del mundo y no comprar una vida. En la vida debemos ser consecuentes con nuestros principios. No subí el cerro, bajé a Gastón. Gastón está vivo, sigue haciendo montaña. Pero fracasamos. ¿Y por qué fracasamos cuando éramos los 10 mejores de Chile? Sí, éramos un grupo, un grupo de los 10 mejores de Chile. Nunca fuimos un equipo. Amigos, nos dimos cuenta entonces que además de las habilidades técnicas que debe tener cada persona para hacer tu tarea, necesitamos valores. Valores. Y hablaros de valores, un compañero plantea que para tener éxito en la vida hay que tener un comportamiento ético. Cuando uno ha vivido muchos años, es decir, cuando uno va llegando a viejo, se da cuenta que la gente los valores los maneja a conveniencia. ¿A cuántos católicos he escuchado que dicen yo soy católico en mi manera? No sé cuántos sistemas de catolicismo hay, pero en fin. Claro, la gente maneja las cosas convenientes, a conveniencia. Miren, a mí me molesta porque yo fumo. Sí, yo fumo ya hace 70 años. Levanten la mano los que no fuman. ¡Oh, y cómo se pierden el placer de fumar! Y ¿sabes lo que me molesta? Que en todos lados hay letreros que dicen no fumar, no fumar, no fumar. ¿Cierto? ¿Han visto? ¿Han visto letreros que digan no robar? Eso está permitido. Y roban desde el Congreso para abajo. Claro. Yo cuento esto porque en cierta oportunidad voy a un supermercado. Yo habría estado en la Antártica, en Patagonia, los Tienchar, los Pamir, los Cáucas o los Pirineos, pero igual la casa lo mandan a comprar a uno. Estoy en el supermercado con mi carrito y mi pipa. Fumo pipa yo. Y se acerca una dama. Una dama. Y dice, señor, usted es poco ecologista. Está contaminándome. Y dice, ¿qué fumamos? ¿Cómo si el resto de la gente no contamina? Si todos eliminamos CO2. Pero ya está, dama. Me dice, usted está contaminando. Usted es poco ecologista. Yo por principio no discuto ni con Dios ni con una mujer. Y guardé mi pipa. Pero esa curiosidad que tengo, me acerco a mirar el carrito de la dama y la dama llevaba en su carrito dos paquetes de pañales desechables. Me dieron ganas de tomar a la vieja, a la señora, perdón. Y decirle, ¿usted sabe cuántos árboles se echan abajo por hacer pañales? ¿Usted sabe cuánto se demora en degradarse un pañal? Pero ella era ecologista. No iba a estar lavando pañales. ¿Te das cuenta, le digo a mi amigo, cómo las cosas se manejan a conveniencia? Y tú me estás hablando de ética. Si es la misma tontera. Y el molesto me hace una pregunta directa. ¿Tú sabes lo que significa ética? Admito que me sorprendió. Bueno, ética es actuar con ética. Tener ética. Mira, 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 para no discutir, te voy a señalar. Según el diccionario de la luz, ética es hacer el bien y evitar el mal. Eso es. No solo hacer bien las cosas, sino evitar el mal. Hacer el bien no es ninguna novedad. A unos chiquititos lo están programando a hacer bien las cosas. Los hombres somos muy vanidosos y decimos somos el único animal inteligente. Mentira. Somos el animal más fácil de domesticar. Tengo un amigo que lleva 40 años casado, imagínense. Claro. Los hombres somos programados. Todo está programado en nosotros. Todo está programado. Los valores son los más importantes programar. a uno de chico lo programa para hacer bien las cosas. Pero nunca nos programa para evitar el mal. Y hay un dice muy sabe que es el país de los ciegos el tonto es rey. O sea, mientras todo está mal, yo estoy bien, aunque sea tonto, no importa. Mi amigo me señala es que es evitar el mal. Pero ¿cómo lo va a evitar si en esta sociedad nos criaron así? ¿Qué papá no insulta a su niño cuando está actuando mal? ¿Cuántas veces le decimos al niño te felicito porque eres inteligente, tú eres mal? Logicamente lo llamamos la atención cuando comete errores. Fíjense que a tal punto nos programan así que el otro día habían cinco amigos míos cinco conocidos en los cabros conversando allá y yo llamo a uno. Le digo oye huevo no, ven. Y parte de los cinco viene donde estoy yo. Ya estamos programados así por lo negativo. ¿Cuándo hablamos bien de una persona? ¿Cuándo se muere? Ahí decimos era bueno, era santo, era que hierro. Y cuando nos damos tiempo para ir a ver a un amigo, una amiga y decirle te vengo a ver porque te echo de menos, porque te quiero mucho, porque tú eres buena, ¿cuántas veces lo hacemos? Amigos, ojo, reflexionen. Un día me encuentro con un amigo en el centro de Santiago que no lo veía hacía dos años porque se había ido a trabajar a viña. Hola, mi viejo, qué gusto verte, vamos a tomar un café, una cervecita, cuéntame qué estás haciendo. No, no, mira, Claudio, discúlpame, pero otro día vendré, pero vengo muy apurado. Pero viejo, hace dos años que no nos vemos, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué has hecho? No, no, en serio, estoy muy apurado. Mira, pedí permiso en mi trabajo porque vengo al funeral de un amigo. ¿Y de cuándo no ves tu amigo? Bueno, de que me fui al paraíso. O sea, desgraciado, después de dos años pide permiso para venir a verlo muerto y nunca tuvo tiempo para venir a verlo vivo, decirle, viejo, te quiero, te echo de menos, te admiro. Así somos. Denos tiempo, denos un poco de tiempo para agradecer la amistad que tenemos de las personas que nos rodean. Eso simplemente es ética. Hacer el bien y evitar el mal. Potenciar las fortalezas de la gente y minimizar las debilidades porque todos tenemos debilidades. Cuando hablábamos de montaña en esa oportunidad, se planteaba en Chile, esto hace más de 25 años, trabajo en equipo. Estaba de moda el concepto, trabajo en equipo. Incluso en algunas empresas se mandan una circular a cada funcionario. Señores, a partir del 25 de marzo se debe trabajar en equipo. Firmado, gerencia personal. Ya, di la orden, tienen que trabajar en equipo. Trabajo en equipo no es una técnica. Es el resultado de los valores que pone usted en las personas, los valores que pone en su trabajo. Yo cuando formo mis equipos de trabajo veo tres aspectos nada más. Tres. Mire qué poco. Uno, lo técnico. No se discute. pastelero a tu pastelero. Si yo quiero un chofer obviamente tiene que saber manejar, tener su licencia al día, su exámen es vigente. Eso es lo técnico. No se discute. Pero además quiero valores. Que sea responsable, que sea sincero, que sea honesto. Valores. Valores. Yo busco entonces tres aspectos. Primero, lo técnico. Si no sabe de montaña le hago un curso, le enseño, pero no voy con una persona que no sepa de montaña. Lo técnico no se discute. Segundo, valores. Valores. En Chile tenemos un proverio de amigos que es muy sabio que dice toda escoba nueva va re bien. Al principio el tipo entra a trabajar es muy responsable, entrega los informes oportunos, llega antes que el jefe, se va después que el jefe, pero después se va poniendo irresponsable. Responsabilidad. Ese es un valor. Y ojalá realice el trabajo de excelencia. Separo estas dos cosas, la responsabilidad y la excelencia. Porque, por ejemplo, estoy terminando una clase de educación física y le digo a los muchachos, hoy día vamos a terminar con 100 abdominales. Rápidamente dos muchachos terminan. Me gritan, profe, estamos excelentes, terminamos primero que todos. Fueron responsables. Pero eso no es ser excelente. Profe, estamos excelentes. No, si no están excelentes, están bien nomás, están muy bien. Pero, ¿cómo, profe, terminamos primero que todos? y yo les pregunto ¿por qué no hiciste 120? Ah, porque tú me pediste 100, correcto. Cuando usted hace lo que le piden, está bien. Si no hace lo que le piden, obviamente están mal. Pero cuando haces más de lo que te piden, eso es lo excelencia. Así es simple. Y quiero, muchachos, que realicen su trabajo de excelencia. Pero dije, tres aspectos. Y el tercero es el que más me interesa. Mire, que es simple, que me respeten. Pero no ese respeto que me enseñó mi papá cuando era chico. Usted tiene que respetar a los mayores. ¿No es que así nos enseñaron? Y crece con ese complejo uno. Y cuando hombre, ¿quiénes son los mayores? Los jefes. Sí, jefe. Como usted diga, jefe. Por supuesto, jefe. Muy bien, jefe. Sí, sí, jefe. Pero por de ajo y pensando, sí, jefe. Como... Claro. No, no, no. A mis amigos yo le digo, a mis alumnos le digo, oye, no me digan profe, señor don Claudio. No. Yo soy Claudio, dígame Claudio, dime Lucero, si me gusta mi apellido. Y el cabrón de repente está en la montaña y me dice, oye, Claudio. O de repente otro me dice, oye, huevo, no. Bueno, según la academia española dicen algunos, eso quiere decir, oye, amigo, no, para mí la falta de respeto es cuando me mienten. La mentira es una falta de respeto. Si alguien me miente y me doy cuenta digo, este cree que soy tonto, me está descalificando y si no me doy cuenta me está mandando por un mal camino. La mentira es una falta de respeto. Respetar. Yo tuve esta experiencia sacaba niños a la montaña y unos niños me pedían permiso el día sábado para rezar. Hay grupos religiosos que rezan el día sábado. Otros me pedían permiso el día domingo para rezar. Otros se molestaban. Cuidado, cada persona tiene derecho a tener su posición mística. Me da lo mismo que sea budista, musulmán, cristiano, judío. Cada persona tiene derecho a tener su posición mística. Respetémosla. Algunos jovencitos discutían de política. Algunas personas dicen, no, de política no hay que hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo derecho a saber cómo piensan los judíos, los comunistas, los radicados? Si cada persona tiene derecho a tener su posición política. Mi respeto. Yo siempre en mis 60 años de profesor he tratado de formar hombres civilizados. ¿Y qué significa para mí un hombre civilizado? Aquel que sustituye el engaño y el fanatismo por la tolerancia y la verdad. Entonces, cuando encuentro una persona que hace el trabajo, que es responsable y que es respetuosa, él lo forma en un grupo. Nosotros a los grupos de trabajo, a los equipos de trabajo le llamamos cordada. Cordada. ¿Por qué? Porque estamos unidos por una cuerda. Las cuerdas nuestras en montaña resisten unos 2.000 kilos. Están sobredimensionadas. Son para seguras personas. Pero yo puedo cortar la cuerda y no destruir la cordada. Porque hay algo más fuerte que la cuerda que une a estas personas. Son los valores. Yo soy responsable, yo quiero a mis compañeros, yo los cuido, yo quiero hacer mi trabajo. Entonces viene la reflexión. ¿Estamos de acuerdo de trabajar comprometidos con el desafío de la empresa? Los objetivos los tengo claros y los comparto, los hago míos. No digo, es que la empresa y nosotros. No sé por qué dice eso la gente. La empresa y los trabajadores. Bueno, pero sí. La empresa ¿qué es? La infraestructura, los insumos. Somos todos la empresa. Tengo los objetivos claros y compartidos. Trabajaré con un comportamiento ético, ayudaré a mis compañeros, no los destruiré, no los critiqueré, crearé una cierta fortaleza en el grupo, una empatía. Y esto, amigo, vale más que el resultado del trabajo, sino que hace que el trabajo sea un buen pasar. Porque el trabajo debe ser un buen pasar. Eso es trabajar en equipo. Estamos dispuestos a la innovación, al cambio, porque con una buena planificación vamos a lograr el desafío. Pensamos que habíamos encontrado la fórmula del éxito y nos dimos cuenta entonces que el éxito depende exclusivamente de las personas. Por favor, amigos, no le echen la culpa a nadie si no les va bien. Son ustedes dueños de su vida, arquitectos de su propio destino. Si no les va bien es que no se prepararon bien y punto. Yo no creo ni en la suerte ni en los milagros. Llevo 75 años subiendo cerros estoy vivo. El éxito depende de las personas y si depende de las personas ¿por qué no tienen éxito? Porque no hacen bien las cosas. Como vamos a ir al cerro, vamos a estudiar el cerro, vamos a estudiar el programa, estudiar el ambiente, estudiar el mercado, estudiar. Uno no puede lanzarse a la piscina sin saber nadar. Hay que estudiar el entorno. Santiago está muy peligroso. Dice la gente, claro que está aquí, toda la vida ha sido peligroso. O los cuatreros, los ladrones, los asaltantes aparecieron esta temporada. Siempre han existido. Pero tengo que conocer mi entorno donde vivo y vivir a la defensiva. Fíjense que los ingleses exploraron el cerro en 1850 y pusieron, al cerro le pusieron Everest. Pero el cerro por el lado del Tíbet se llama Shomolama, por el lado del Nepal Sacan Marta. Los ingleses recurrieron al Teorema de Pitágora, descubrieron, estudiaron, calcularon. El Teorema de Pitágora da un lado y el ángulo y determinamos la altura. Que el Everest tenía 8.842 metros. Pero es 1852, hace más de 100 años. No hace muchos años de verdad la NASA con sus satélites dijo al mundo los ingleses se equivocaron. Hicieron mal los cálculos. Un momentito dijeron los ingleses. No nos hemos equivocado. Acaso ustedes no saben que los continentes están flotando sobre un magma y por erosión van perdiendo peso y todo lo que flota y pierde peso sube. Por lo tanto, gracias a ustedes podemos determinar que en 100 años el Everest ha subido 6 metros. Eso se llama trabajo de excelencia. Después, varias expediciones todas fracasan hasta que en mayo 29 del 53 Hermann Hill y Tess y Norgie logran la cumbre. Pero vivían con oxígeno. Pensaban que si se sacaban el oxígeno se morían. En 1978, Chris Bonito y Reynos Mester suben su oxígeno. Hoy día se suben su oxígeno. Se duerme con oxígeno para desintoxicarse. Yo he usado las dos cosas. Sí, con oxígeno. Se respira muy bien pero se echa 10 kilos en la espalda. El Everest es una pirámide de tres caras. Por el suroeste, por Nepal hay un valle que se llama el Kumbu. Habían entrado 100 expediciones. Por ahí va la competencia. Es la ruta más fácil. Por el norte, por el Tíbet hay un valle que se llama el Rombuka. Habían entrado 30 expediciones de las cuales tres eran chilenas y fracasadas. Pero por el este, por el Tíbet hay un valle que se llama el Kanshung. Solamente habían entrado tres expediciones. Miren la relación. ¿Cómo será la ruta del Kanshung? Estudiamos la ruta del Kanshung. Ah, a ver. No, se salta de nuevo. Bueno, estudiamos la ruta del Kanshung. Fue descubriente en 1930. Los que llegaron ahí por primera vez miraron la ruta y dijeron ¡Uy, esto es de loco! Y se fueron. Cambia. Los ingleses entraron por primera vez a la Everest, una expedición que costó un millón y medio de dólares y subieron dos personas. después fue a otra expedición norteamericana y sube uno solo, Stilpanab. Era todo lo que sabíamos del Everest. pues bien, la gran impresión de la gente de nuestros pares dijeron, están locos, hemos decidido volver al Everest por la ruta más difícil, la ruta del Kanshung. Ah, están locos, esto no sube por la ruta más fácil, se llama por la más difícil. No, no estamos locos. Nos dimos cuenta, amigos, que el trabajo, que la tarea que hay que realizar no es el problema, el problema son las personas. Si cada persona se compromete con el trabajo, se compromete a hacer su trabajo de excelencia, está dispuesto a ayudar a su semejante, a apoyarlo, a fortalecerlo, el trabajo lo vamos a hacer. Decidió volver al Everest. Nos repartimos las tareas, el encargado del acceso y tenía que pensar por qué país tenemos el Everest o tiene embajada en Chile. ¿Qué permiso de derecho habrá que tramitar? Un día se acerca y nos dice, ¿saben cuánto cuesta el permiso para el Everest? 60 mil dólares. A ver, pensemos, no piensen, tomamos la decisión. Es decir, cada persona a cargo de un departamento era un líder y él toma decisiones, no traspasa los problemas a los superiores, resuelve los problemas. en esta expedición a él le informan que no hay caminos para el Everest, se acaba los 60 kilómetros, 90 kilómetros antes del Everest. Le comunica al departamento de transporte, comunicación entre un departamento y otro. Somos todas una misma empresa, si no nos comunicamos y cada uno maneja su parte como un feudo, nos vamos a la fracaso. el encargado del acceso va a donde la gente de transporte y le dice, oye, tienen que conseguir animales de carga porque no hay caminos para el Everest. Le informa al grupo, oye, tenemos que aceptar una persona ajena al grupo que nos acompañe en la expedición, se llama oficial del LACE. Él va velando que se cumplan con todos los reglamentos que nos ponen al cerro. Todo esto nos comunica el encargado del acceso. Alimentación, fácil, fácil, líder nos regalaba toda la comida. Un encargado de alimentación, un muchacho ingeniero en computación, había hecho las listas bien ordenaditas. El médico le pregunta, oye, ¿tú sabes cómo se adapta la digestión a la escasez de oxígeno? No, no sabía si es ingeniero en computación nomás. Mira, le dice, tú estás poniendo muchas proteínas en los campamentos altos. El estómago absorbe mucha comida y necesita mucho oxígeno para desdoblar la comida. Y ahí viene la siesta, amigos. Después de almuerzo sentimos unas ganas de dormir porque nos llega poco oxígeno al cerebro. Y tú estás metiendo mucho oxígeno en la parte alta, muchas proteínas que necesitan oxígeno. ¿Quién sabe de alimentación? Yo, dijo uno, yo lo voy a ayudar, ayudarnos. Hoy día existen alimentos oleofilizados. Uno abre una platina, le echa el agua caliente y está listo el arroz con pollo. Fabuloso. Abre la platina, le echa el agua fría y está listo los fideos. Están helados, pero están fríos. O sea, fabuloso. Llegamos a esta comida, ahorramos combustible, regamos tiempo para cocinar, maldiviana, fabuloso. Interviene el médico que no tiene nada que ver con la alimentación, él está arreglando su elemento primero, auxilio, atenciones de emergencia. Pero nos ayudamos y el médico dice, oye, ¿ustedes saben cómo se adapta la alimentación a la escasez de oxígeno? Arriba hay menos oxígeno. ¿Ustedes saben qué significa cambiar de dieta alimenticia? La pregunta de rigor siempre es la misma que hago yo. ¿Dónde mejor comen ustedes? En la casa. ¿Se da cuenta? Todos comemos mejor en su casa. Por eso la ciudad casa le digo, si su marido anda con trastorno estomacal está comiendo en casa ajena. Así que los varones hay que probarlos. Compramos una partida de alimentos. Probarlo. Si uno no puede ir a hacer el trabajo de buenas a primeras sin tener una experiencia previa. Los probamos. Pero es la realidad del juego. Entonces un día llego un día donde a mi mujer le digo, oye linda, oye flaquita, esa mentira que uno tiene que decirle, cuando les pide permiso, no me espere a comer, voy a comer afuera. Y partimos en Antofagasta. De Antofagasta un vehículo nos llevó a la mina a la escondida, 3.600 metros. Otro vehículo nos llevó hasta la base del Yuyayaco a 4.000 metros. De ahí subimos 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500. Ahí probamos la alimentación. Es la realidad de juego. No queremos volver a Chile a dar explicaciones. La comida fue un éxito. El estómago funcionó como un reloj. Todo fue perfecto hasta que llegué a la casa. La mujer estaba molesta. Son un poco tolerantes las damas. Estaba molesta. Ella me dice, si salí a comer afuera y te demoras dos meses envolverse. Son poco tolerantes. Llegamos al problema del financiamiento. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Ya nos costaba 500.000 dólares porque cada uno puso una cantidad de dinero para comprar la ropa. ¿Cómo se financiará? ¿Qué retorno puede haber? ¿Qué organismos oficiales pueden ayudar? Ya dije en un comienzo olvidamos el Estado y para nosotros la única posibilidad es la empresa privada. Pero aprendimos algo. Nunca nadie nada, nada por nada. Señoritas, si un compañero de trabajo le invita a comer piénselo dos veces. Algo quiere. Algo quiere, dijo ella, ya sabe. ¿Qué es? ¿Qué ofreceremos a cambio? Tuvimos que aprender estrategia de difusión, marketing, publicidad. Juntamos los 600.000 dólares. Y fue entretenido para nosotros. Un día llega una comisaría del centro de Santiago al decirle al comisario, al carabinero que está en la puerta, señor, vengo a comunicarle que me voy a tirar de la torrentel para abajo. ¿Cómo? Me pregunté el Paquito. Con una cuerda, no es que yo soy montañero. Ah, no, no, tiene que hablar con mi sargento. Entra a la comisaría, hablo con el sargento, señor, vamos al Himalaya. Son grupos escaladores, vamos al Himalaya, al Éveres. Y en Ternos prestó la torre para entrenar en altura. Sí, pero tiene que hablar con el comisario. En Santiago le ponen muchos problemas para tirarse de un edificio. Hablo con mi comisario, muy atento, un caballero, me pregunta, ¿y cuándo quieren hacerlo? El viernes. ¿A qué hora? Bueno, entre las 11 y las 2 de la tarde. Ah, no, no, me la produjo una atención en la Alameda. No, me fui de negativa. Nunca acepten una negativa. Hay que buscar por otro lado y le digo al comisario, pero comisario, cuando subamos el cerro va a escribir un libro y va a estar su nombre como colaborador de la expedición. No autorizó. Paralelo a esto había invitado a la prensa, a la radio, a la televisión que los montañeros iban a entrenar allá abajo, iban a bajar de altura, ya estaba a las 12 del día la radio, la televisión, los camarógrafos y lo que sobra en Santiago. ¿De qué se trata esto? Los mirones. Nosotros arriba, 150 metros en la Torrentel. Le digo los muchachos, son las 12 hay que empezar a bajar. Uno se acerca al borde y mira para abajo y... Chita que se, menú. Y dirigiéndose a mí, dirigiéndose a mí me dicen, oye, tírate tú primero que tenís más experiencia. Yo he sido líder de esos muchachos. Muchos de ustedes son líderes y el líder debe, el líder debe ser una figura modelo. Yo era el líder de ellos. Así que me puse mi arnés y me la dancé al vacío. La televisión me está grabando. En la espalda tengo un letrero que dice Intel Chile. Llego abajo y me está grabando la televisión. Entonces se cree artista y miraba así para que vieran mi gorrito que decía indura. No había dado el oxígeno. En este pecho decía Reichsneider el material fotográfico. En este otro pecho decía el líder la comida. En este otro hombro cuaderno sautral 25 mil dólares. En este hombro banco Estado Chile 25 mil dólares. Yo lo sabía. Yo lo sabía que cada parte del cuerpo tiene un precio. Haber lo sabió. Antes habría hecho bajar a una amiga mía. Juntamos el dinero. Lo tenemos todo. Ah, otra vez se saltó esta cosa. No sé qué le pasa a esto. Juntamos el dinero. Lo tenemos todo. El pasaje, la comida, el viaje, todo. El pasaje de avión. La Canadia fue la única línea que los permitió. Llegamos a una conclusión que enfrentar un desafío es una empresa. Llegamos a la conclusión que la empresa es un desafío. y nosotros dijimos si la empresa es un desafío vamos a lograr el éxito porque yo ahora voy a ir haré mi trabajo de excelencia. Porque yo ahora ayudaré a mis compañeros. Porque yo ahora seré responsable. Porque yo ahora seré sincero. Porque ahora yo seré honesto. porque ahora yo palabras de buena crianza. Palabras de buena crianza. Todos estamos llenos de buenas intenciones. Pero ¿cuál es la realidad? Si uno recuerda mujeres que han pasado por la vida a hombres que han pasado por la vida lo recuerda por lo que hicieron no por sus buenas intenciones. Todo lo que he hablado amigos es teoría. Es muy fácil prometer jurar si buenas intenciones. ¿Cuántas veces en una reunión acordamos que yo hago esto tú haces esto tú haces esto y después explicaciones que no sirven para nada. Todo lo que he hablado es teoría amigos. Pensamos que si cada uno asume un rol y hace su trabajo de excelencia si es responsable si ayuda a sus compañeros si es sincero si es respetuoso podemos lograr el éxito. Teoría. Los invito a un descanso y a la vuelta les mostraré lo que fue la realidad. Por favor muchas gracias. terminaba diciendo que el éxito de una empresa es un desafío y no dependen del gerente. Es como el éxito de un equipo de fútbol no depende solamente del entrenador. Pero nosotros estábamos optimistas y decíamos sí, ahora vamos a lograrlo porque ahora yo haré mi trabajo de excelencia porque ahora seré responsable porque ahora ayudaré a mis compañeros porque ahora palabras de buenas intenciones. Teoría. Todos estamos llenos de buenas intenciones. ¿Qué pasó ayer en la montaña? Partimos en un avión de la Canadia la única línea que nos permitió llevar sobrepeso. Volamos en las tres Américas Sudamérica Centroamérica Norteamérica y en Toronto nos cambiaron de avión. Nos pusieron un enorme avión un Jumbo un Jumbo que tenía una pantalla de televisión. Uno puede observar cómo va avanzando el avión. Es como una clase de geografía ustedes pueden leer ahí donde vamos. Vamos pasando saliendo del norte de Estados Unidos esto es Alaska para cruzar el estrecho de Bering y entrar a Asia. Hice un saltito porque esta raya es imaginaria cuando pasamos esa raya cambiamos de día. por efectos de horario si miramos hacia el vacío hacia abajo observamos el estrecho de Bering congelado por los fríos árticos. Bueno llegamos a Katmandú y vamos a bajar un poquito la intensidad de las luces para que la gente pueda observar mejor. Por favor. Katmandú es la capital de Nepal nació antiguísima data de la época de Cristo obviamente tiene modernos edificios grandes avenidas hoteles de cinco estrellas nosotros nos instalamos en la parte antigua de la ciudad donde están las raíces de un pueblo de una cultura Katmandú aquí están los shortens los shortens son templos budistas como las iglesias son de los cristianos en estos shortens están los monjes budistas son rezadores profesionales ellos están rezando todo el día y uno va donde ellos y les paga unos pesos le dice por favor tome reze por mí y es práctico amigos rezan por uno así uno no pierde el tiempo en rezar claro por los pobres nadie reza pero está establecido estos cilindros que tienen enrollados papeles de rezos papeles con rezos y la gente los pasa y los hace girar y tienen la percepción que sus rezos van a sus dioses cuesta entender un poco que la vaca sea un animal sagrado y la vaca camina libremente por las calles la gente le da comida o comen pasto en las plazas hasta que la vaca se aburre y se echa a rumiar aquí en el medio de la calle hay una vaca ya rumiando nadie va y le dice ah vaca no es sagrada hay que esperar que la vaca se levante y se vaya hay que estar bastante rato esperando que una vaca se le siga a caminar aquí comprendí entonces porque a este animal le pusieron vaca es importante cuando va al Asia que cultura que religión tienen los pueblos si uno va a un país musulmán triste vida amigos no se ven mujeres uno ve unos tules colgando adentro va la mujer pero en la religión budista no la mujer está ahí no se cubre no se tapa y trabaja igual que el hombre está cocinando está lavando está fabricando cosas la mujer trabaja el hombre piensa vamos en demanda de un negocio a comprar unos fondos para hacer agua la pregunta del millón ¿cuánto líquido debemos consumir al día? no nos olvidemos que podemos estar varios días sin comer y no pasa nada pero no podemos estar un día sin tomar agua ¿y de dónde sacamos agua en la montaña? de la nieve esa agua se daño no hay que agua químicamente pura necesitamos sales minerales entonces tenemos que preparar el agua compramos estos fondos unos primos industriales para preparar el agua para usarla en montaña en todas partes del mundo hay emprendedores este hombre era un viejo cargador que pensó no iba a estar toda la vida cargando juntó dinero entró a una escuela de montaña aprendió a escalar y fue un montañero profesional un cherpa profesional el dinero que juntó compró esta propiedad tiene una empresa de turismo de aventura y además a él nos arrendó este Mercedes ven porque aquí nos juntamos con la carga habíamos mandado vía aérea tenemos que recorrer parte de Neval para entrar al Tíbet complicado todos recuerdan que Tíbet fue un país invadido por los chinos y ellos construyeron este puente que irónicamente le llaman la amistad Nepal Tíbet el bus llega hasta aquí nomás no podemos cruzar tenemos que esperar que venga el oficial del LAS el hombre que nos nominan para que acompañe a la expedición él viene el chino y viene con un bus para que cambiamos de bus el chino habla chino como nos comunicamos con el chino esta última vez contratamos un intérprete chino inglés y no es que estemos globalizados no estrategia ya una vez llegamos aquí y aparece el oficial del LAS un chino que habla chino nosotros inteligentemente contratamos un intérprete chino castellano dejamos todos los bultos aquí y el chino nos sale con que mira los bultos y dice oh bolso no tiene candado no si reclime un alambrito no 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 bolso debe llevar candado y donde vamos a comprar un candado por aquí y el chino dice yo vendé candado y a uno perdónenme pero le sale el alma a los chilenitos y se puso el chino maricón y el intérprete corre donde el chino dice el chileno tal diciendo que este maricón y a partir de ese momento como quedan las relaciones humanas cuantas veces juzgamos a una persona que tiene mala voluntad y nos obligamos nos olvidamos de nuestras propias conductas que a lo mejor lo hemos ofendido bueno esta vez no tuvimos problemas porque el intérprete era chino inglés y entramos al tíbet otra vez se saltó nos elevamos violentamente a los cuatro mil metros nosotros le habíamos escrito a los chinos que necesitábamos animales de carga llevamos tres mil quinientos kilos entre alimentos y equipo pero los chinos nos salen con una sorpresa no podemos usar animales de carga porque hay mucha nieve en las montañas tenemos que usar porteadores o sea personas que carguen y donde conseguimos porteadores llegaron todo el valle sabía que uno de estos días llegábamos porque uno tenía que pedir permiso con dos años de anticipación el problema no es fácil comunicarse con ellos el chino habla chino los cherpas nepalés los porteadores tibetanos y yo por ahí hablo castellano pero comunicarse es cosa de intereses comunes ellos necesitaban de este trabajo porque sin este trabajo no mejoran su situación económica del año nosotros lo necesitamos a ellos porque sin ellos nos llegamos al campamento base y cuando tenemos necesidades común tratamos de entendernos ponemos toda nuestra parte para comunicarnos vienen con sus niños pequeños salvajes inocentes no conocen el micro el compas la televisión pero son felices los viejos le enseñan a leer y escribir ya les contaba yo las mujeres trabajan igual que los hombres estas niñas jóvenes sí jóvenes 25 28 años como toda mujer joven se pone adornos pulseras se pintan aros y se echan grasa de yaque en el pelo para que se les vea brillante pero por cultura no se bañan nunca la grasa se pone rancia de mal olor pero los varones estarán de acuerdo conmigo ¿no? después de tres meses de expedición y parte de la expedición llevamos 80 porteadores entre damas y varones efectivamente llegamos al final del valle del carte para subir y entrar al valle del canchum había nieve arriba en la cumbre pero estábamos felices porque estamos entrando al valle del canchum donde están las montañas más altas del mundo habíamos calculado que nos vamos a demorar 15 días de llegar al campamento base el problema es que en el campamento base hay mucha nieve hay hielo debajo de esta tierra que se llama Morrena hay hielo y los porteadores no siguieron no no seguimos porque no podemos dormir sobre el hielo en las carpas de ellos no tienen piso conversamos con ellos le dijimos dejen armados su campamento toman nuestras cosas solamente y llegamos hasta el lugar que hemos elegido de campamento base les pagamos ustedes vuelven a su campamento desarman el campamento y se van siempre tuvimos buenas relaciones con ellos siempre les dimos un trato justo y cuando hay buenas relaciones entre los seres humanos los conflictos se solucionan fácilmente les pagamos se fueron y quedamos solos ahora teníamos que armar el campamento el grupo Nima Uncherpa Juan Monte Cristian Buracchio el doctor Alfonso Díaz Calma otro Sherpa Jorge Cocinero Rodrigo Jordián Cristian García Huidobro Dagoberto Delgado y un servidor todo dependía de nosotros pensábamos armar rápido el campamento y ponernos a trabajar pero los Sherpa hicieron una ceremonia religiosa se llama puya ponen sus banderas de oración ellos tienen la percepción que cuando las banderas se mueven al viento sus rezos llegan a sus dioses después obviamente amamos el campamento una carpa cómoda y grande otra vez va a ver si puedo no sé no eran las pilas parece es la distancia una carpa cómoda y grande para los Sherpa y el cocinero la carpa cocina en un pequeño computador teníamos inventariado todo es interesante este detalle fíjense que nosotros encontramos un carpintero que le dijimos que hicieran las cajas para trasladar los tubos de oxígeno le explicamos a él que era importante que las cajas fueran firmes porque en el mundo cuando nadie ve a los cargadores igual tiran la carga bueno los cargadores los porteadores cansados dejaban caer las cajas nunca se rompió una caja nunca se rompió una várvula nunca perdimos oxígeno el éxito de una empresa no depende de los gerentes depende en que cada persona realice su trabajo de excelencia así fuimos organizando todo lo necesario para entrar miramos la pared esta es la tarea que teníamos que hacer la pared del cancho aquí estamos a 5.000 metros 6.000 metros 7.000 metros y 8.000 metros vamos a armar tres campamentos esta pared de hielo que se ve aquí tiene 150 metros de alto y el glaciar va bajando por gravedad hasta que se desprenden paredes bloques de hielo que dan botes por las rocas y producen avalanchas observamos la ruta este cono de eyección como se denomina indica gran actividad de avalanchas pero por los lados también caen avalanchas en rutas colaterales no tuvimos otra alternativa que subir por la roca más seguro no caen avalanchas tomamos esta canaleta recuerden esta canaleta cruzamos rápidamente por aquí porque caían avalanchas para instalar el primer campamento en este bloque de hielo que está enclavado en el filo de la montaña un bloque de hielo la foto que nos habían mandado los ingles y los norteamericanos le pedimos fotos para tener una mayor información documentación del lugar aparecían estos CERAC como se denominan y pensamos si han aguantado dos o tres años que aguanten dos meses estamos salvados la pared del cancho pero las avalanchas nos quitan el sueño dos mil metros de desnivel aquí se comprime y sale violentamente por el valle grabamos algunas avalanchas es bonito estar en una sala y ver una avalancha es como estar en la orilla de la playa y ver como vienen las olas sabiendo que van a reventar allá abajo pero hay alguna como esta pasó por el campamento violenta la avalancha grande nos rompió la carpa comedor uno tiene miedo metido entre la nieve polvo que va pasando y que lo va sepultando porque no sabe cuánta nieve cae si quedara sepultado esta si la recuerdo porque pasó por el campamento nos destruyó la carpa comedor así que ese día no tuvimos alternativa que salir a comer afuera estaba decidido mañana comenzamos a escalar a las 4 de la mañana nos despierte el cocinero está listo el desayuno 4 y media 5 parte el primer grupo hoy día parte el 1 y el 2 mañana parte el 3 y el 4 después el 5 y el 6 después el 1 y el 2 siempre iríamos de a 2 los equipos nuestros el 1 y el 2 partía a las 4 de la mañana 4 y media y llegaba a la base de la pared en la base de la pared se equipaban aquí nosotros no tenemos comité paritario no tenemos prevencionistas no nadie nos cuida no hay árbitro no hay pito no hay colores no hay banderas no hay nada yo he enseñado dos normas de seguridad una cuídate tú y estar bien cuidado es respetar las normas de seguridad estar bien alimentado bien hidratado bien vestido y el equipo que voy a usar tengo la destreza para usarlo aprendices no sirven cuídate tú primera norma segunda norma cuida a tu compañero y no tengo más normas aquí no hay bloqueo no hay protocolo no hay nada amigos se los regalo cuídense ustedes y cuiden a su compañero estos hombres van a equipar la pared nosotros le llamo equipar en la minería y en la construcción le llaman poner líneas de vida después suben los otros cargados este hombre va con 30 kilos en la espalda firmándose una cuerda que él no colocó si la cuerda se suelta él se mata es valiente no no es valiente él forma parte de un equipo él sabe que sus compañeros han hecho un trabajo de excelencia con responsabilidad no podemos hablar de equipos de trabajo si no tenemos confianza entre los compañeros y amigos la confianza no se logra por títulos la confianza no se logra porque le golpeo la espalda y le digo confía en mí la confianza se logra por hechos yo observo que esa persona es responsable yo sé yo sé que esa persona hace su trabajo de excelencia yo sé que esa persona es sincera me va a decir oye esto no lo sé hacer y yo voy a decirle no te preocupes yo te voy a ayudar cuando esas personas tienen esa conducta uno confía en ellas este hombre se cuelga de una cuerda que él no colocó pero tiene confianza en sus compañeros saben que ha hecho un trabajo de excelencia y así comenzamos a subir 500 kilos en fierro para empotrar las cuerdas entre las rocas 2000 metros de cuerda para hacer una ruta de subida y una ruta de bajada fuimos ganando en altitud a veces la cuerda quedaba en la vertical pero uso unos elementos para ascender por la cuerda tomamos la canaleta voy a mostrarla porque me interesa adosamos los zapatos unos puntas de acero que se llaman grampones pero fuimos dejando una cuerdita 5 milímetros la cuerda no, no es para colgarse ¿qué pasa si se nos hace de noche porque la escalada fue difícil y en esta inmensidad es tan fácil perderse ¿qué pasa si viene el viento blanco el viento que levanta nieve polvo le llamamos viento blanco y no se ve nada el hombre sigue por la cuerdita hasta el depósito y se devuelve por la cuerdita hasta su campamento nadie se pierde perderse en la montaña significa morir a veces hay que sacarse los guantes para tener mayor adherencia a la escalada pero no nos olvidemos que la mano es la herramienta más hermosa que tiene el hombre siempre tenemos que trabajar con guantes y en los momentos de descanso nos poníamos unos guantes acolchados para calentarlos en la mano porque estábamos en concisiones muy frías este lugar le llamamos el corredor tenemos un techo las avalanches caen por fuera los que van primero subiendo ese día van colocando las cuerdas fijas él se auto asegura de una cuerda siempre estamos solos en la montaña subiendo porque uno sube por la cuerda va subiendo el ascendedor llega arriba y grita abajo libre para que suba el otro no pueden haber dos hombres en una cuerda aquí nos juntábamos un rato no para intercambiar los alimentos o para hacer vía social sino para tomar aliento había que cruzar le llamamos un traverse traverse es atravesar una zona sin subir ni bajar pero había que hacerlo rápido porque por ahí caen avalanchas a todos nos pillaron unos cascajos de hielo pero fíjense cuando van cruzando los porteadores los pilla de plano una avalancha era impresionante como la fuerza de la nieve que baja es superior a sus brazos y se soltaron y era como ver flamear una hoja al viento claro el arnés el mosquetón las cuerdas todo tiene una dimensión de sobre 2000 kilos así que eso lo afirmaba pasó la avalancha quedaron ahí yo lo estaba observando en el corredor después de un rato me di cuenta que se levantaron me vieron a mí y me gritaron no seguimos venimos a ganarnos la vida no a perder la vida sí era lógico que tuvieran miedo le había dado susto a mí me dio rabia dije cómo puede ser esta cobarde esta porquería y partí primero con una premisa de enrostarle su cobardía ¿por qué potenciar sus debilidades? ¿por qué no potenciamos sus virtudes? y me acerco de ellos y les digo son valientes los felicito si me hubiese pillado la avalancha a mí estaría muerto de susto sí pero no queremos seguir me dicen ahora cambiando de tono lo comprendo le dije mire ¿qué les parece? bajen al campamento base descansan hoy día descansan mañana y después seguimos porque ustedes son importantes en la empresa ustedes son trabajadores son disciplinados saben de montaña tienen técnica ustedes son importantes en este grupo bueno ya dijeron y seguimos contando y seguimos contando con esos dos colaboradores ¿qué pasa si yo los insulto y los degrado que son unos cobardes? se van y quedamos solos perdimos colaboradores eso me lo enseñó mis compañeros cuando dijeron ética bueno así fuimos sorteando dificultades imagínense la pared para llegar a ese gran cera era vertical yo le estoy mirando la planta de los zapatos del compañero que va arriba montamos el campamento a los 6.000 metros ahora recién comenzamos a llevar oxígeno alimento combustible todo lo necesario para venirnos a vivir aquí a los 6.000 metros abajo entre lagunas congeladas estaba el campamento base ahora empezamos a trabajar en hielo a mí me fascina el hielo en Chile tenemos muy buen hielo para escalar obviamente todo esto está en movimiento uno está durmiendo en la noche se mueve todo andú al más tranquilo las grietas se demoran mucho en abrirse pero a veces caen pedazos del movimiento de estas torres abajo podemos observar estaba lleno de grietas antes de meterla a la pared claro las grietas se eluden haciendo zig zag pero acá arriba están tapadas por la nieve son trampas al acecho el que va adelante tiene la responsabilidad de ir mirando ir sintiendo ir viendo evaluando la densidad de la nieve para ver si soporta el puente que hay sobre la grieta el que va adelante va 40 metros más adelante que el que lo asegura atrás vamos con una cuerda de 40 metros de largo se han colocado algunos jalones una fanderita donde detectamos alguna grieta era frecuente que el que iba adelante de repente boom desaparecía se caía una grieta obviamente le pegaba el tirón al de atrás caía al de atrás y quedaba anclado el otro queda colgando son feas las grietas no me gustaron nunca entonces ¿qué hace el que cae la grieta? tiene la cuerda fija saca su ascendedor lo coloca en la cuerda pone un cordín que le llama un estribo mueve al mismo tiempo el pie el otro estribo va a la arnés sale de la grieta y no hay problema seguimos subiendo así hemos llegado a montar el campamento a los 7000 metros ya les contaba el viento arrastra nieve de polvo y sepulta la carpa ese día decidimos no subir y desenterramos el campamento en este campamento tenían que haber cinco hombres estábamos de esos cinco hombres se había establecido de acuerdo con una carta que tres hombres tenían que subir un campamento y montarlo a 8000 para que dos hubieran descargados a dormir ese campamento y atacar la cumbre como una aposta alguien tiene que rematar el problema es que todos queremos llegar a la cumbre ¿quién no quiere meter el gol de la victoria? pero analizamos el trabajo las condiciones en el tiempo son malas las ventanas en buen tiempo son cortas los que vayan a la cumbre tienen que ser los más rápidos los más rápidos yo no era de los más rápidos no podemos mentirnos si trabajamos todos los días juntos conocemos los puntos que cansa cada persona obviamente yo exige yo no voy a la cumbre y así se decidió Buraccio Montes y Lucero tienen que subir un campamento de los 7.000 a los 8.000 Cristian y Rodrigo van a dormir ese campamento porque de ahí van a atacar la cumbre como una aposta si amigos se produce frustraciones pero no todos podemos ser los gerentes de la empresa lo único que dije espero que esta toma de decisión sea la mejor y seguir trabajando con el mismo desafío con el mismo compromiso del primer día partimos de este campamento un día a las 9 de la noche caminamos toda la noche y al otro día mire que ironía desgraciadamente tuvimos un día maravilloso y digo desgraciadamente porque la tibieza del ambiente ablanda la nieve y amigo no es fácil caminar de 7000 a 8000 30 kilos en la espalda y con nieve honda si a veces uno está cansado del trabajo y quisiera mandarlo al diablo pero no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos parte del éxito si yo dejo botada mi carga la expedición fracasa que responsabilidad tenemos cuando somos parte de un equipo la responsabilidad es que de mi depende el éxito de mi depende el éxito de la empresa pasado el mediodía miramos hacia abajo y observamos que viene subiendo Cristian con Rodrigo ellos partieron hoy día a las 6 de la mañana nosotros venimos caminando de ayer de las 9 de la noche claro ellos vienen muy ligero no traen peso y vienen aprovechando nuestras huellas de eso se trata que ellos no se cansen mañana les toca sacarse la mugre a ellos llegamos de noche a los 8000 estábamos muy cansados pero no podemos quedarnos aquí quedarnos aquí significa consumir alimento oxígeno combustible combustible sin combustible la gente se muere acá arriba mire que simple ¿por qué? porque estamos con 40 grados bajo cero todo es hielo si no tengo combustible no tengo líquido si no tomo líquido me muero y me deshidrato violentamente a esa altitud así que teníamos que bajar Juan Montes se sentía mal dice haberse sentido mal bueno quédate aquí mañana bajas te recuperas en la noche y bajamos con buraquio toda la noche caminamos de nuevo hasta el campamento de los 7000 y llegamos como a las 4 de la tarde estábamos muy cansados pero habíamos logrado montar el campamento a los 8000 ahora esto dependía de nuestros compañeros ahí ahora todo era subir nomás a la cumbre pero aquí en este gran portezuelo aquí está la pared del canchum aquí está la ruta normal se junta mucha gente a veces ahí acampan antes de ir a la cumbre a los 8000 metros los muchachos no subieron ese día compartieron con Juan que no estaba incluido en el grupo el oxígeno el alimento la comida y en la tarde Rodrigo me llama muy molesto me dice oye Juan se recuperó y dice que ya que está aquí quiere subir que suba pero es que no está planificado Rodrigo a esta altura el partido no valía la pena discutir si quiere subir que suba le dije pero que quede claro que si ustedes llegan a la cumbre y vienen de regreso no lo dejen solo atrás tómenlo y bájenlo pero no te hagas mala sangre en discutir le dijo Rodrigo y partieron un día a las nueve de la noche parte de noche uno porque alarga todo el día parte porque parte oxigenado hidratado alimentado en cambio al final del día ya va deshidratado debilitado cansado pero hay luz y puede ubicarse mejor partieron de noche caminaron toda la noche y cuando aclara ven una columna de personas que van subiendo esto viene por la ruta normal los cherpas que acompañan a estos escaladores alcanzan a Rodrigo y a Cristiano y le cuentan que vienen 14 escaladores unos neozelandeses unos suafricanos dos alemanes tres ingleses un italiano un chileno la competencia habían partido 20 días antes que nosotros 20 días antes que nosotros pensamos que podían haber subido pero por la ruta normal va tanta gente que se producen atrochamientos listas de espera y hoy el destino nos pone justo en el punto de partida Rodrigo que es un cabro muy sano me dice oye Claudio que te parece que los chilenos nos juntemos con nuestra común bandera lleguemos a la cumbre bonito sería pero es un empate ellos decían que iban a ser los primeros iban por la ruta lógica nosotros vamos a ser los primeros en subir el destino nos pone el punto de partida sáquense la cresta pero tienen que ser los primeros no, no, no el empate es una derrota amigo hay que jugar siempre a ganador y le dije otras cosas más cristian garcía guirobro como decimos en montaña perro y a las 10 de la mañana de un 15 de mayo este hombre que está ahí Rodrigo Jordán me dice Claudio hemos triunfado cristian garcía guirobro desplegaba la bandera chilena en la parte más alta del mundo no solo era el primer chileno el primer latinoamericano hemos triunfado yo no estaba en la cumbre pero era parte del equipo y me la había jugado por ello y Rodrigo me agrega aquí aquí me dice bueno ya se logró el objetivo voy a esperar aquí a cristian para bajar y me acuerdo de esa cosita ética no Rodrigo le digo hemos escalado 15 años juntos yo sé que eres bueno yo sé que eres capaz yo tengo fe tengo confianza en ti vamos Rodrigo tu obligación es llegar a la cumbre mi deber es sacarte con vida que lindo amigo cuando en su trabajo sabe que a sus espaldas hay gente que lo está apoyando que terrible es ser trabajar en una empresa que hay que cuidarse la espalda no eso no es vida y el trabajo debe ser un buen pasar vamos Rodrigo tu obligación es llegar a la cumbre mi deber es sacarte con vida permítanme damas y caballeros mostrarles un testimonio de ese preciso momento con una hora que va a llegar y con una hora que va a llegar que va a llegar que va a llegar y ya está ahí vamos Rodrigo no puede no puede no puede no digo nos abrazamos y ahora cumpleaños la venta, 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 la venta. ¿Vale a salir? ¿Vale? ¿Vale a tener que irse? 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 Viene, lo digo, te felicito. Un triunfo total, absolutico, categórico para Chile, güeyón. Nunca más, güey, a la media. Chile es una cumbre leve y un terro logante. ¡Te felicito, peón! Se había logrado lo imposible. Sí era posible que un grupo de chilenos tuviera éxito en una empresa de esta envergadura. O sea, lo habíamos logrado. Chile, el primer país latinoamericano en subir la montaña de mayor altitud en el mundo. Lo habíamos logrado. Pero, ¿que ellos triunfaron? Rodrigo, Juan, Cristian. No, amigos. Ellos son los gerentes que están dando cuenta a los estamentos superiores, a los accionistas, que hemos logrado las metas, que hemos logrado la rentabilidad, que no hemos tenido accidentes. Esos están dando cuenta ellos. ¿Y de qué es el éxito, entonces? De todos los que trabajamos en la empresa. No habríamos logrado el éxito sin los sherpas. Pero son cargadores, no más. Nadie está de más en una empresa. Cada persona que trabaja en la empresa merece el respeto, la consideración de cualquiera de nosotros. El médico no subió a los 6.000 metros. Por radio nos informaba, nos preguntaba, nos hacía diagnósticos. El éxito de una empresa depende de cada persona. Y nosotros lo logramos. Amigos, comenté diciendo, comencé diciendo que todas las personas deben ponerse desafíos. Y que debemos ser consecuentes con los desafíos de la empresa, hacerlos propios. ¿Y qué importancia tiene todo esto? Muy simple. Cuando logro mis propios desafíos, soy feliz. Cuando logro los desafíos de mi equipo, somos felices. Y eso es lo importante. Que ustedes sean felices, amigos. Pero repito una vez más, para ser felices hay que sacarse la cresta trabajando. No creo ni en la suerte ni en los milagros. El trabajo de cada uno de nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros, el trabajo de excelencia de cada uno de nosotros, logró que Chile subiera la montaña de mayor altitud en el mundo. ¿Y de qué ha servido? Amigos, desde 1992, todo lo que hemos hecho ha sido éxito. Aprendimos la fórmula del éxito. No hay otro camino que trabajemos unidos, que no compitamos entre nosotros, que nos ayudemos, que nos apoyemos, que creemos una ciengía. No hay otro camino. Y eso nos ha llevado a subir las montañas más difíciles del mundo. En el Himalaya, en el Ártico, en la Antártica, en Greolandia, en África. Ahora, hemos tenido solamente éxitos. Amigos, a cada mujer y a cada hombre le deseo éxito en sus propios desafíos. Pero como equipo, no olviden que el éxito de una empresa depende de cada uno de nosotros. Así es simple. El éxito de la empresa depende de cada uno de nosotros. Se los digo porque lo hemos probado, lo hemos demostrado y lo hemos vivido. Eso es todo. Gracias, amigos, por escucharme. Gracias. Gracias.